Soy quien soy, no necesito identificación Se me confunde y no se que pretende Se le explique pero se ve que no entiende Y esa equivocación es un error grande Yo no soy el hijo de Hernández Que le importa que diga ese papel No tengo nada que ver con él Y no voy a mentir aunque me lo demande Yo no soy el hijo de Hernández Usted piensa que soy cínico Que culpante con yo de la casuística Si mi apellido es idéntico El lógico dice la estadística No me siga ni me pida que sea tu risa y su mentira Soy quien soy, no necesito identificación Se me pierde otra vez y doy donde voy Porque soy lo que soy Y con quien quieras yo Mi personalidad no va a cambiar Porque alguien diga como tengo que actuar Pero yo no permito que a mi nadie me mate Yo no soy el hijo de Hernández Yo no voy a ser otro porque no se me conviene Y aunque mi declaración me condene Sé que soy ante donde ande Yo no soy el hijo de Hernández No tengo nada de genética Veo un escrito en esperótico Para creer que soy la réplica En mi básico error genealógico No me siga ni me pida que sea tu risa y su mentira Soy quien soy, no necesito identificación Se me pierde otra vez y doy donde voy Porque soy lo que soy Y con quien quieras yo Y con quien quieras yo Por eso sé donde estoy No me avergüenza lo que soy Sé cual es mi lugar Y a donde pertenezco Lo que no me corresponde Y lo que merezco Soy santo de mi sangre Y soy mi costumbre Soy mis hábitos y códigos Y mis incertidumbres Soy mis decisiones Y mis selecciones Soy mis acciones Solo y en la muchedumbre Soy mis creencias Y mis carencias Soy mi materia Y mi esencia Soy mi presencia Y mi ausencia Y mi conciencia Y mi apariencia Soy mi procedencia Soy mi herencia Y mi experiencia Soy mi pasado Y mi vigencia Y esa diversión Es la referencia Que con otros Me une y me diferencia Por eso no me miro Y en mi camino de sangre Seguirá gritando Aunque me desvante Y yo vivo el rebote Contra los andes No, no soy el hijo delante 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 Seguirá gritando Y yo lo que voy Porque soy lo que soy Y lo que quieras tú No, no soy el hijo delante No, no soy el hijo delante No, no soy el hijo delante Gracias.